la descomposición es obligatoria aquí sé que ustedes hicieron el trabajo aquí sé con esto que están acá que ustedes entendieron o no entendieron esta parte es la que me dicen si entendieron o no entendieron ¿listo? o donde se están equivocando también ¿listo? entonces repito la descomposición es obligatoria por favor en los micrófonos listo ya listo entonces muchachos ya tenemos esto ya tenemos esto y 2 por 7 me daría 14 ¿cierto? ese sería el factor común del coeficiente y la profesora comienza a preguntar lo mismo de siempre comienza a preguntar lo mismo de siempre ¿qué le hace falta? entonces coloca el 14 al pie de la X a la 2 ¿cierto? ¿qué le hace falta 14 para que sea 14? 1 si tiene acompañante ya sabemos que ese 1 se va si no tiene acompañante se deja tal cual como está ¿qué le hace falta X a la 2 para hacer X a la 2 y a la 2? Y a la 2 y a la 2 excelente y a la 2 excelente de una vez hago la pregunta de una vez hago la pregunta ¿quito el 1 del coeficiente o no? si señora si señora ¿por qué razón? porque tiene acompañante no lo pone quítelo listo muy bien ¿qué le hace falta 14 para que sea 28? 2 2 ¿qué le hace falta X a la 2 para hacer X a la 3? X a la 1 muy bien ¿qué le hace falta más? ¿qué le hace falta a 56 para hacer a 14 para hacer 56? 4 4 excelente 4 y la última pregunta ¿qué le hace falta X a la 2 para hacer X a la 4? X a la 2 X a la 2 listo en estos 6 minutos que quedan de clase ¿hay alguna pregunta? para que pregunten de una vez no, yo repito por el privado ¿listo? profe, no, pues ya que nos dejáis para tomarle foto o que nos los envíen no, no, tú sabes que yo le envío las fotos ahorita ustedes como no alcanzaron a copiar yo ahorita les envío las fotos y les mando el video si de pronto no entendieron algo acuérdense que retroalimentan con el video así estuvieron en clase ay, no entendí tal punto me voy a acordar es muy parecido a tal entonces, reviso el video y ahí reviso reviso si está bien o está mal ¿listo? no se preocupen igual en este tema como en el anterior voy a hacer dos talleres del mismo tipo porque yo sé que al principio nos cuesta un poco entender o cogerle el ritmo pero después ustedes se van a dar cuenta que esto es muy sencillo entonces no se preocupen que igual la profe les va a colocar otro taller de esto igual comenzando la hora del otro domingo pregunta pregúnteme lo que no hayan entendido ¿listo? listo listo que tengan un excelente día que tengan una buena tarde ya saben preguntas el otro domingo si tienen que retroalimentar revisan la retroalimentación ya saben que el taller el otro taller se entrega de hoy en ocho que sería si no estoy mal 13 de septiembre ¿cierto? 13 de septiembre ¿listo? que sería el taller número 4 repito no se preocupen gracias profe no se preocupen si tienen alguna duda antes de comenzar la clase las aclaramos y de todas maneras ustedes saben que yo les doy el placito hasta las 6 de la tarde si tienen que corregir algo ¿listo? que tengan un excelente día gracias profe gracias profe gracias profe